Música La sirena se muerco en un bosque de madera Como el viento de cuando baila 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 A la muerte que baila Cándalo a la muerte de ella Música 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 ¡Opa! ¡Cierra de marines! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Al acto! Marineros y cerraras, me arregula bien tu vida ¡Para! Marineros y cerraras, me arregula bien tu vida ¡No te vayas a embarcar! ¡No te vayas a embarcar en una lancha podrida! ¡Vayas a náfragar con los de abajo barriga! ¡No te vayas a embarcar en una lancha! ¡No te vayas a embarcar en una lancha! ¡No te vayas a embarcar en una lancha! ¡No te vayas a embarcar recuerda! ¡No te vayas a embarcar en una lancha! ¡No te vayas! ¡No te vayas a embarcar en una lancha!